Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más Para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la barbeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva al alma A su oreja Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Y es el final del partido Para cambiar la suerte Meta un gol De corazón Para ausentar la muerte Para gritarle a dosineros Para gritarle a dosineros Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Música ¡Gracias!